Hola, soy Harlis Becerra y soy de tele. Harlis, segunda temporada de Vis a Vis, que la vamos a ver ya este jueves. ¿Qué va a pasar? Lo que me puedas contar, que sé que me vas a decir, pues no te puedo contar mucho, pero... ¿Qué me puedes contar? No, no, te lo iba a contar todo, pero ahora como me dices que no te lo puedo contar, pues bueno, no te lo cuento. Bueno, vale, pues cuéntame, cuéntame. ¿Qué es lo que no pasa? Uf, pasan un millar de cosas, pasan pues... Es que no tengo palabras para expresar lo gratificante que es estar en esta segunda temporada. Respecto a las tramas, hay un millar de tramas nuevas, enlaces, desenlaces, personajes nuevos, situaciones límites. Mi personaje, por ejemplo, pues sumerge en su lado oscuro y gracias a esto puede conocerse a sí mismo y saber dónde están sus límites, tocar fondo. Y pues nada, va pues caminando, hace una trayectoria, su arco... No sé cómo explicarte... Es maravilloso lo que hace desde el primer capítulo hasta el 13, que son 13 capítulos que no son solamente 13 capítulos, son 13 películas, ¿sabes? Porque sabemos que a Balbuena le van a ascender, ¿no? A jefe de seguridad de la prisión. ¿Qué hostias? Sí, 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 sí. ¿Y cómo lo va a llevar? O sea, se va a venir más arriba aún, ¿no? Porque Balbuena, vamos a decirlo, ya está un poco crecidito, ¿no? Un poco chulo en esa primera temporada, en esta, vamos, más, ¿no? Sí, en la primera temporada no se conoce bien, diría yo, es la presentación de su personaje, de él, está como ahí flotando y tal, pero no se sabe quién es, solamente es una persona, es un chaval que está ahí, de alguna manera se comporta un poco, ¿sabes? Pues, a su manera, para no decir otra palabra, pero todo esto conlleva a algo, que el porqué de su comportamiento, porqué de su violencia, por qué es así, y cada uno es como es por algo, por su pasado, etcétera, no lo sé. En esta segunda temporada se va a conocer muchísimo, muchísimo a Balbuena, se va a conocer su lado oscuro, gracias a esto, se va a conocer el mismo también. Una cosa muy importante que tiene Balbuena, de que hace cosas, de vez en cuando, de vez en cuando, que no le diferencian mucho desde las reclusas. De un preso, ¿no? Vamos, que Balbuena, es que podría estar aquí en la cárcel, si no fuera porque es de mujeres. Posiblemente sí, posiblemente sí, es un decerebrado, es una persona que hasta ahora no sabe dónde están sus límites, y esto es lo que va a provocar un gran cambio en él, en esta segunda temporada. ¿Cómo veis el rodaje el día a día? Porque, bueno, hemos visto un avance, que hay mucha acción, mucho drama, mucha tensión, peleas, cuando le tienes que dar ahí un puñetazo a un compañero, a la presa, tal, ¿cómo lo lleváis? Se lo doy, sin miramientos ninguno. Esto es como es y ya está. No, coño, no. O sea, que es real, es real. No, 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 no. De hecho, lo paso muy mal, lo paso fatal, cuando tengo que hacer una secuencia de golpes o de mucha violencia, de hecho. Pero recuerdo una de las secuencias que vais a ver, de hecho la ponen en el thriller cuando le doy, pues, a Tere, ¿no? No me salía. Me salía la interpretación, me salía todo, todo estaba ahí, al punto, estaba guay, pero no me salía el galletazo, no, 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 no me salía el golpe. No me salía, porque es una cosa, hombre, es muy jodido meterte en la piel de una persona como él, pero que también, al mismo tiempo, es un ser humano. Tiene sentimientos, tiene emociones, tiene conflictos, tiene muchos conflictos internos, muchos. Y la violencia parte de ahí, del conflicto que tiene con su autoestima, del conflicto que tiene con su pasado oscuro, su familia, su padre, posiblemente. No me saques más, no me saques más que voy a terminar y díotelo todo. Tú seguro que no has estudiado psicología, ¿no? Porque es que me estás haciendo un psicoanálisis de tu personaje que... Muy bien, muy bien. Es que soy un fan de Balbuena. Bueno, pues nada, veremos las nuevas aventuras de Balbuena, ese nuevo cambio, ese cambio drástico. Bueno, drástico no, es evolución, diremos mejor. Sí, espero que el público, el espectador, los espectadores, pues empaticen de algún modo con él y hagan ese viaje con él. Y con, por supuesto, con todos los personajes, que son muy lindos todos. Claro que sí, pues todas las noches de los jueves en Antena 3. Todas las noches de los jueves en Antena 3. Todas las noches de los jueves en Antena 3.